No, gracias por comentarlo y este puede ser un medio para comentarlo con los jóvenes estudiantes. El Comité Pro Mejoras define en cada facultad de cuánto es la cuota y lo definen los estudiantes. Entonces es diferencial. Hay facultades que tienen cuotas muy bajas y hay unas que tienen cuotas más altas, pero es voluntario. Y si en alguna facultad les obligan a pagarlo, entonces es momento para hacer denuncia. Tenemos la Defensoría de los Derechos Universitarios, tenemos la Coordinación de Asuntos Estudiantiles, porque esta cuota, la del Comité Pro Mejoras, es siempre voluntaria. Nosotros tenemos el pago de la inscripción y estamos revisando nuestras capacidades porque hay esta intención en la Cuarta Transformación de hacer gratuita la educación superior y lo estamos trabajando con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública porque ese es un tema importante. Pero las cuotas voluntarias son eso, son voluntarias y son definidas.